La Dirección de Cosméticos, Aseo, Plagicidas y Productos de Higiene Doméstica del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, mediante alerta sanitaria número 135 de 2019, del 11 de septiembre de este año, señala que Colombia Kimberly, colpapel S.A., ha detectado en las toallitas húmedas Huggies, Iguan y Dornan, limpieza completa NSOC88269-18CO, toallitas húmedas Huggies, limpieza cotidiana NSOC88258-18CO, se encuentran por fuera de las especificaciones microbiológicas para recuento de menófilos aeróbicos, por lo cual representa un riesgo para la comunidad. La alerta señala que esta situación podría generar la presentación de eventos adversos sobre los consumidores, motivo por lo cual se ordenó retirar del mercado los lotes afectados en todo el país. El INVIMA informó que se está adelantando a las acciones de inspección, vigilancia y control pertinente en todo el territorio nacional.